Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yoshi's Crafted World. Vamos a ir a la región arenosa, como ya os expliqué en el vídeo anterior. Vamos a descubrir una nueva zona. Otra 10 flores para ti, máquina. Me estáis dejando chupado de flores. Nos quedan creo que son 4 regiones más o menos, ¿vale? Quizá me dé tiempo a acabarlo en 2 días o por ahí. Pero bueno, lo iremos avisando ahora que también viene la Semana Santa. Quizá retomemos directillos de nuevo. En fin, ya iremos comunicando por Twitter todas las cositas. Incluso hasta un sorteillo quizá de bienvenida. Pero poco a poco que estamos haciendo cositas. Que no quede bloque entero. Región arenosa. Let's go. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. 9 flores. 9 flores. Consiguiendo 5 nos vamos mal. Pero bueno, ya sabéis que siempre intentamos ir a por el 100%. Y vamos a ver... ¡Ya sí! ¡Vámonos! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, loco? ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Hunga, hunga! Me gusta y no me gusta. Ahí algo se me tiene que estar quedando. Se me tiene que estar quedando algo atrás. Un momento. No. A ver qué narices. Vale, perfecto. Me está molestando el nota ese, tío. Me está molestando mucho Muchísimo, el nota ese de ahí debajo Vale Venga, a ver si este me ayuda ahora y lo tira No A ver, ¿te puedo reventar? No, no te puedo reventar Ahí hay algo Ahí hay algo atrás que me he dejado Que quiero mirarlo antes de nada Incluso algo me puede que me deje arriba No puede ser bueno eso Me estoy dejando algo arriba seguro Sí, me lo he dejado arriba Estaba seguro que me estaba dejando algo atrás Ahí arriba hay algo, ¿vale? Hay que hacerlo sin... ¿Cómo dejo esto, tío? Quiero dejar esta mierda Pero no puedo, tío Lo voy a dejar ahí No sé, parecía que había algo ahí Y ahí arriba sé que hay algo, tío Pero no voy a llegar Porque he destruido todo Ahí arriba había algo Había que coger Había que subir con... Antes de destruirlo había que subir por arriba, ¿vale? Estoy totalmente seguro Sí La estoy liando por conseguir el 100% Ahí arriba A ver No, era lo que yo decía No, había que hacerlo antes de... Estaba seguro Había que hacerlo antes Pero no sabía cómo quitarme la cabeza, ¿vale? Pero ahí arriba Ahí arriba con las bombas Había que subir rápido Los tres saltos Antes de que se cayera, ¿vale? Vale Vale, perfecto Arriba ahí también hay algo Vale, no hay nada Voy a ver si hubiera algo ahí No Tiene que estar por aquí cerca o al fondo No, no, no Pero cómo me quito yo la cabeza esta de mierda, tío No entiendo Me tengo que quitar esta cabeza, tío No sé cómo Hay que... Hay que... Hay que ver cómo, ¿vale? En cuanto me quite esta cabeza consigo las dos cosas que tengo Pero no sé por qué cojones No me puedo quitar esta cabeza de medio Tiene que haber algún botón Que me quite el equipo Por decirlo de alguna manera Pero bueno Vámonos a la siguiente misión Lo hemos hecho casi como el oscuro Tengo la sensación de que he hecho este nivel fatal, tío Pero bueno Venga Vamos a con el huesisaurio en los talones Tiene pinta de que vamos a tener que ir también corriendo Aunque no sea ningún reto Y que nos van a ir dando Valga la redundancia Por culo por detrás Ya sí Vámonos Tengo miedo Tengo miedo Ah, de vez en cuando corre De vez en cuando no Ahora corre Es que así es imposible, compadre Casi es imposible, tío Lo hago parar un poco, ¿vale? Vale, perfecto Joder Joder Vale 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 Vale, por ahora no vamos mal Vale, perfecto No Dale prisa No, tío No Ahora correr Porque le da la gana Gua, tío Está reventando Está reventando, tío Es imposible, cojones Me he dejado ahí tres rojas Atrás Que eran unas gilipollez de nivel La verdad Era una gilipollez de nivel Y me he dejado ahí al final Las tres mejores cositas Una segunda vuelta fácil Pensando simplemente en la moneda roja, ¿vale? Las tres últimas que nos hemos dejado es ahí Fatal Vale Nos hemos dejado ahí Al final Al final ha sido lo que ha sido un poquito más caótico Pero bueno, tampoco Tampoco es tan malo Volvemos a hacerlo Prestamos más atención al final Y listo Vale Esta zona Completada Vámonos a la siguiente Espera un segundo Yo sí que no te voy a conseguir nada en la primera vuelta, tío ¿Qué paso de ti? ¿Te ha gustado la región? Sí, tío Muy chula, la verdad Quería un recuerdo Vale, sombrilla Ojalá tuviese algo así Vale, loco Pero para la siguiente vuelta ¿Vale, máquina? Venga, ahora mismo no, tío Venga Hasta luego Vale, estás ali caído ¿Quieres diez flores? Toma, diez flores Cran, máquina Bastodonte Que te lo mereces Anímate Y ya como yo le digo que se anime Pues se anima No, en verdad no se anima por mí Es menos se anima porque le doy las diez flores Me las quita a mí de mi saca Y se la lleva él Venga, dale ahí cuerda Bienvenido a la región montañosa Muy bien Vámonos Vale, ya tenemos Ya empezamos con los retitos Ya empezamos con los niveles chungos Y los niveles raros Turbulencias en avión Vamos a ver si podemos disparar Vamos a ver Vamos a ver Tengo miedo Yo sí Vale, a ver Revienta globos What? Acércate al morro del avión Para que descienda Ah, vale, vale Váyatela, tío Váyatela, compadre Váyatela con los niveles compadre A ver Váyatela con los niveles compadre Váyatela con los niveles compadre Ay, Dios mío ¿Para dónde voy? Vale, está yo lo de abajo Cojo eso Puff Ay, Dios mío Levanta No, tío Tu puta madre Nos hemos dejado ir algo, tío Nos hemos dejado ir cositas, tío A ver, tío Si lo estoy haciendo de puta madre No tengo globos, tío Puta madre Qué mal, tío Qué coraje, loco Con lo bien que íbamos, eh Dentro de lo que cabe, eh No, tío Ahora es como cuando jugabas Electric Fighter Como cuando jugabas Electric Fighter ¿Sabes que ya Un lado sabe jugar Y el otro no? Pues igual, tío Joder, qué mal Lo estoy haciendo de este lado ¿Sabes lo que os digo, no? En plan Cuando jugabas Electric Fighter Y te ponías en un lado Y eras, tío Si de repente Te pones en el otro Y eres un paquete Pues igual Joder, pero fatal, tío Oof Venga, buddy Se nos ha escapado un puto globo Otra vez, tío Madre mía, compadre No ha sido muy difícil Pero lo hemos hecho fatal Lo hemos hecho como el puto culo Mira Hemos reventado bastante globo La verdad Lo que sí se nos ha escapado En monedas Que bueno Que ahora si tenemos que hacer Una segunda Oh Si tenemos que hacer Una segunda vuelta Cogiendo monedas Las cogemos fácil Sin problema Segunda vuelta Cogiendo solo monedas Y prestando atención Solo a las monedas rojas Y tenemos todo Lo que hay que tener De este nivel Así que bueno Pensaba que La sensación era Que me había salido al final Un poquito peor La vuelta Pero no Me había salido al final Con choppy Otra vez, tío Choppy Otra vez, choppy Loco Qué pesado eres, choppy, tío Puto perro, loco Fatal, fatal, fatal Fatal con el perro, tío Fatal con el perro, compadre A ver dónde está choppy Vale Vale, y para esto Esperamos Pero Ahora mismo No estoy entendiendo nada Vale Ah, vale Que este de fuego No puedo matarla, ¿no? Vale No, este sí baja Claro Uno de los dos bajaba ¿Podría bajarlo más? No lo sé Vamos a verlo Vale, no Está bien Ahí habría algo No, vámonos Palante Choppy tiene que aparecer En cualquier momento Ya lo estoy escuchando Aquí al lado Hola, choppy Pesadilla ¿Qué pasa, Kruk? Espérate, choppy, hijo Vale Vale Sube Muy bien, choppy Eres una máquina, tío Vale Vale Ahora viene Ahora viene Lo chungo, ¿vale? Quítate, hijo Choppy, te quitas Crack Venga Venga, al suelo Vámonos para adelante ¿Vale? Lo estamos haciendo bien Esta vez Choppy, necesito tu ayuda Ahí Vámonos ¿Pero qué haces, loco? ¿Cómo te caes? Ven, ven, ven Ven, loco Vale Me ha ayudado bastante Esta vez lo he hecho bastante bien Tengo la sensación de que ¡No! Puto corazón, tío Seguro que ese corazón Era el que me hacía falta Y otra vez me faltaría un corazón, tío Mira, choppy detrás ¡No! 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 Vale, he cogido una Pero necesito Coger la otra, ¿vale? Y ahora necesito Esto Esto Y esto Que con tiempo Vale Esta vez bastante bien Puta madre Que es lo que me está molestando hoy Vale, perfecto Vale, choppy Vámonos Vámonos, choppy Vale, perfecto Pues nada Eh, eh, eh Espérate, loco No sé No sé si me va a dar ¿Qué haces? ¿Me la vas a dar o no? Cuenta, ¿no? Vale Uf, pensaba que no iba a contar Digo, se la lleva, loco El puto perro Vale Eh Creo que puede estar casi al 100%, ¿eh? ¿Una moneda roja? Nada De una segunda vuelta Buscando la moneda roja Y ya está Lo bueno de la segunda vuelta Es que solo tienes que centrarte En un objeto No tienes que ir Eh, focalizado A mil millones Eh De sitios Es decir, no tienes que estar Prestando atención A catorce cosas Venga, vamos al lío Entre bolas Flotantes A ver que A ver que nos encontramos ahora Mira, gracioso Es curioso este nivel Eh ¿Pero qué hago, tío? Vale Que puedo saltarle encima Pues eso quería Pero no me dejabais Vale 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 Vale, ¿esto qué es? ¿Y por qué me Por qué ¿Por qué me ato a eso, tío? Esa cosa No lo sé Ahí hay algo Vale La he cogido Ahí está Una 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 roja Vale Qué coraje, tío He capturado Con la lengua La roja, tío Y no me ha capturado La lengua Me ha capturado El ¿Qué? ¿Qué coraje me ha dado Esa roja, tío De verdad Qué coraje me ha dado Esa roja? Esa roja ¿Eh? Un momento, un momento, un momento Ahí hay un regalito ¿Vale? Allí puede que haya algo Allí hay hippies Vale Vale, no Vale, perfecto Esto por aquí Esto por allá Esto no sé si me sirve Vale, cinco corazones Vale Vale Ya lo he visto Vale Del tirón Nos vamos Por aquí cerca Vale Cogido Hostia Es jodido Pero no tengo globos, tío Si no tengo huevos, loco ¿Cómo voy a coger eso, tío? No puedo fallar ni uno Hay que intentarlo varias veces ¿Vale? Vale Vale, simplemente lo que hay que tener Es mucho huevo ¿Vale? Para hacerlo ahí Y ya está No es difícil Simplemente Huevos o te vienes para el borde Te vienes aquí al borde ¿Vale? Cuando le dejas eso Te vienes aquí Y de aquí puedes disparar directamente a los azules ¿Vale? Es más cómodo Bastante más accesible Vale, por aquí Ahí Vale, ahí está Vale Cogida La que se me ha quedado atrás Es la de La que os acabo de explicar ¿Vale? De dónde os tenéis que poner Dos monedas Las dejamos ahí Que es absurdo Perder el tiempo Salta Dos mil pájaros Vale ¿Vale? Bien Perfecto Perfecto Vale Pues nos falta Una moneda roja Que es la que se nos cayó al principio Y nos faltará Una Nos faltará una Una flor Que es la que os he explicado Que si os ponéis en el borde Tenéis Para hacerlo más tranquilo ¿Vale? Pero me da coraje Me da coraje Porque era un nivel Que era súper fácil Para haberlo conseguido Al cien por cien Tío Las dos cositas Esas que os he explicado Qué coraje Qué coraje Vale Región completa Vamos a ver Vale Pues entonces nada Después haremos La región de arriba ¿Vale? Y vamos a dejarlo El vídeo hasta aquí Y ya nos queda Una región Y un boss Y luego otra región Y otro boss ¿Vale? Así que bueno Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós